¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis mis queridos dragoncitos? Soy Kira, el DracoGamer, y vamos a seguir aquí con Dangarompa Island Pani con la excursión apasionante. ¿Por qué estoy subiendo dos seguidos de Dangarompa? Porque llevo una semana un tanto pocha y no me apetece sinceramente pensar demasiado y esto es el juego que menos tengo que pensar de todos, así que vamos con él. He comprado regalitos en el menú principal del juego para tener algo con lo que dar a la gente, así que... Vale, teníamos que hacer 8 perechos de osamillos que ya me quiero morir, ya me quiero morir y no hemos empezado. En fin, a ver, si tengo por ahí la chuleta de lo que tenía que coger. Está por aquí, ¿no? Chatarra, circuito integrado... Sí, vale, tela, batería, ok. Vale, vamos a ir a por circuitos porque chatarra y circuitos creo que tenía muy pocas, muy pocos. A ver... Sí, tenemos uno de chatarra y dos circuitos, con eso no hacemos nada, así que a por chatarra y circuitos todo el mundo. Venga, vamos para allá. Estás purísima, querido. Creo que no voy a ir a hablar todo el rato con Souda porque si no como que se va a hacer un poco repetitivo. Voy a ir hoy, por ejemplo, a por Pecoyama por cambiar un poco y a ver qué tal. Vale, chatarras y circuitos... Aquí hay chatarra y circuitos, madre mía, maravilloso. Pues aquí... ¿Cuántos quita? Dos. No sé si puedes. Baterías. Bueno, a ver, aquí, aquí... Pues tira. Pues a por baterías también. Porque... Aquí también necesitamos cosas. No, pero vete tú... Mira, tú limpia. Vale, que además tienes más limpio. Me voy a ir limpiando. Tú... A limpiar... Bueno, no. Tú, de hecho, no. Tú, vete... Aquí. Y tú, Nanami, limpias, ¿vale? Y vosotros... Algodón blanco y tela. A ver... Por ejemplo, pero que... Espero que... Naegui no se vaya a la mierda. En fin. Tú vente aquí. Porque... No, esto es ya. Vale, tú vente aquí. Tú... También. Tú duerme. Y vosotros tres... Es que vendría mejor que vosotros. Pero es que sois mejores limpiando. De hecho, que encontrando cosas. Así que... No sé. Poneos a limpiar. Venga, whatever, sí. Venga, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chatarra! A ver cómo me echo el té con una mano. A ver... Bueno. Algo habéis encontrado. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. Buenas noches Excursión Hoy tenéis el día libre Venga Largo Que te gustaría hacer? Pues quedar con alguien Con quien debería hablar Contigo A Peco Venga Hablo contigo Si apetece? Si porque no A Peco A Peco le puse una voz muy extraña Es que se la voy a poner parecida a Fukawa entre dientes y baja vale Quizás esté perdiendo fondo por estar aquí pero ¿Será suficiente entrenamiento correr por la playa? Vale, pero tú también corres Es crucer tener fuerza en las piernas Y nunca es mal momento para entrenar Vale, me vas a hacer correr Pasé un rato corriendo incontables vueltas por la playa Con Peco Llama Creo que Peco Llama y yo somos un poco más amigos ¿Te gustaría darle un regalo? Siii, que hemos cogido cositas Que te gustaría darle A ver, lo que está en rosa no se lo que es Wow Le voy a dar o la ETA Sable o la... O la... La... La vaina del... esto Te doy la ETA Sable Venga va Toma Gaja Un regalo sonroso Debes de tener un gran corazón Si no te importa regalas mis obsequios Hoy... La última me dijiste que no sabías mucho de espadas ¿Me equivoco? Si, nunca he cogido una espada de bambú Casi... Mentira... No se puede jugar a un libro por su portada Con que hoy has blandido una espada de verdad Pero no una de bambú Claro que no Solo he usado espadas de juguete Nada de bambú o de acero Hmm... Hmm... O sea que apenas sabrías manejar una Eres más de cuerpo a cuerpo entonces ¿En qué te especializas? ¿Ofensivo o defensivo? O de defensa No... Quizás estás más hecha para los armas de fuego Si... ¿De qué estás hablando? Explícamelo más despacio Soy nulo para estas cosas Tampoco es que sea un pato mareado Pero... Tengo claro que lo mío no es la lucha Entiendo Por la forma intuitiva que tienes por haberlo corredido lo día Pensaba lo contrario, pero... Pero... Tú mismo lo has dicho No pareces muy versado en el norte de la lucha Por mucho que te esfuerces Te sería muy difícil perder la memoria muscular Yoma Es decir, no reúnes cualidades necesarias para combatir Ni en lo más mínimo Joder, pues vete con... Con... Esta... Dios, se me olvidan los nombres Jajaja Vete con Ogwari a darte de leche ¿Sabes que me cuentas? Pekoyama me clavó la mirada y no puede evitar sentir escalofríos ¿Quiere averiguar cuál es mi talento y si le interesa por si supongo una amenaza? No tengo intención de enfrentarme a mis amigos No sería capaz ni en un millón de años Ya veo En ese caso, hemos de tener especial cuidado con esos dos ¿Estás hablando de Nidai y de Ogwari? En fin Sabes reconocer los puntos débiles y fuertes del adversario Se complementan a la perfección Por no mencionar que Androfus Tiene una capacidad ofensiva excepcional De llegar a formar una alianza supondría un riesgo Lo que no podríamos hacer frente Esa alianza se refiere a Ogwari y Nidai ¡Ah! Para empezar no deberías dar por hecho que debamos enfrentarnos a ellos Solo podemos salir de aquí si todos nos ponemos de nuestra parte ¿De qué nos serviría luchar entre nosotros? Hinata tienes toda la razón Yo también preferiría evitar cualquier asesinado innecesario Mentira Sin embargo, en ocasiones no soy obligado a desenveinar la espada Lo quieras o no ¿A qué te refieres? Todo el ser humano está obligado a cumplir su destino Es un ciclo sin final que eterno es Amigos somos todos, ya lo ves Estamos entre todos muy unidos En un ciclo sin final que eterno es Continuo que no debe de tener fin ¡Uy! Quiero decir que no me desagrada tu retornamiento Hinata ¿Eh? ¡Eh! ¡Pe-Pe-Pe-Pe-Koyama! A pesar de mis intentos por llamarlas Que se la sudas mucho Creía que por fin iba entretiendo a Pe-Koyama Pero ahora tengo la impresión de que no la conozco Ok Debería volver a mi habitación ¿Qué te gustaría hacer? Quedar con alguien ¿Con quién debería hablar? Pues no lo sé, espérate Por cierto Wabimi ¿Qué tal vas? Pues ahí estás Ok Vale, Souda nos queda una Pero es que no quiero terminarlo contigo Es que me gustas mucho Va, voy a hablar con Souda y así lo acabamos ya Pero me fastidia Ay Es que me recuerda tanto a Leon Ay Venga, va Tío, me aburro tú también, ¿a que sí? Vamos a pensar en formas de matar el tiempo Souda y yo pasamos rato pensando en formas de pasar el rato Parece que somos un poco más amigos ¿Te gustaría darle un regalo a Souda? ¿Qué te gustaría darle mi cuervo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Simboliza amistad Toma ¿De verdad es para mí? Sí, me siento mal pero gracias que no Tú siempre en mi coquero Oye, Ginata Sobre aquello que dije antes Oye, vámonos a otro sitio He andado solo Me va a violar Echa a correr detrás de Souda hasta llegar a la playa No es un buen sitio Ah, vale, a esa playa Iba a decir, la otra playa no es un buen sitio Ahí encontramos una asesinada Uff ¿Qué estás haciendo? Uff Ote, ¿qué te parece? Respirar hondo Tengo que prepararme por muchas razones, que lo sepas Vale, estoy listo, ven aquí ¿Qué me vas a hacer? No espera, no entiendo qué quieres decir Ote, ¿qué te parece? Listo y yo Si dos hombres van a la playa es para hacer una cosa Tengo serias dudas de esta relación ¿Qué? ¿Qué pueden hacer dos hombres en la playa? Pelear a puñetazos es una cita ligar con chicas Estás hablando con Souda, ¿vale? ¿Quieres ligar con alguna chica? Me presto voluntaria Exacto, una playa tropical es el escenario perfecto para entrar a la mujer este todas las edades ¿Qué estoy diciendo? Además aquí solo hay chicas jovencitas Que pueden hacer dos hombres en la playa Vaya por dios, no era eso ¿Pelear a puñetazos? ¿Vas a tener una cita con él? Estás proponiendo una pelea ¿Quieres una cita conmigo? No exactamente, te vas a pegar tú solo Si no te pegas no puedo decidirme, me siento un poco perdido ahora mismo Tú crees en mí, pero yo no puedo creer en ti Es como si te hubiera traicionado Souda Voy a confesarte algo, lleva lentillas ¡Ay, llevas lentillas, qué mono! ¿A qué viene eso? Y al pelo no lo tengo de este color por gusto ¿Ah, no? No estaba seguro que como lo quería, así que probé muchas cosas y al final acabó así Acabó rosa Desde niño he sido un doble hecho y un cobarde, solo estudiaba y trasteaba con máquinas Así que consideraba buena persona cualquiera que venía a hablar conmigo Aunque me mintieron o me traicionaran, siempre pensaba que tenían una buena razón para ello Es lo que he creído siempre, porque me daba miedo admitir la verdad El Souda que yo conozco es un tío despreocupado y confiado que suele irse del tema Pero a lo mejor solo lo está fingiendo En el instituto había un chaval que consideraba a mi mejor amigo Lo hacíamos todos juntos, hablábamos de todo lo que nos pasaba Hasta que un día le dejé copiarse de mi examen porque me pidió ayuda Pero nos pillaron y te delato Dijo que no me había pedido nada, que le estaba dando las respuestas porque sí Y se lo creyeron en serio A mí no me importaba compartir las respuestas con él, siempre que no lo castigaran Pero después empezó a evitarme Nunca supe por qué, y yo no tenía ningún problema A lo mejor se sentía culpable y no quería estar conmigo por eso Ahora que soy mayor creo que lo incomprendo Pero en ese momento me harté, decidí que quería deshacerme de todo lo que tenía Hasta de mi apariencia Cuando lo hice todas las personas de mi alrededor empezaron a alejarse de mí Te entiendo muy bien Créeme En su lugar empezaron a juntarse conmigo todos los capullos Desde entonces no he necesitado creer en nadie y no me han traicionado Era muy fácil, te sorprendería a ver cómo cambian las cosas cuando cambia tu aspecto Te hice una gótica, una antigua gótica que te entiende También se me acercaban tías buenas, pero si te digo la verdad me he dado un poco de miedo ¿Por qué? Souda, nunca he pensado que me hayas traicionado Porque tú siempre has creído en mí, ¿no? Bueno, en realidad quería darte un puñetazo la primera vez que te vi, pero Después de oír tus razones no veo nada malo Ah, no, después de oír tus razones no veo nada malo Dios Te propongo una cosa, si nos traicionan, si nos haces estar tristes, te daré el puñetazo de tu vida, ¿de acuerdo? A ver si te atreves, te vas a tragar las palabras Gracias, ahora lo entiendo, todo gracias a ti Lo que odiaba no era lo que... que me traicionaran Me odiaba a mí mismo por ser demasiado débil para creer en los demás Voy a creer en ti, pasar tu pase Muy bien, dame tus calzoncillos ya y vámonos Claro que sí Sé que sí Souda me tendió la mano y se la estreché con fuerza Esta vez pude sentir que estaba formando un lazo fuerte entre Souda y yo y que... Pero si haces algo sospechoso es otra historia, por mi amigo que seas dudaré de ti Ok Yaas Se ha actualizado la ficha, logro desbloqueado, Chris Monkeying around Has desbloqueado la habilidad de artesanía Esos son tus calzoncillos, Souda Si es un bañador Me has decepcionado Estuve un rato con él, mirando el mar y hablando de muchas cosas hasta que nos separamos Y volví a mi cabaña Me has quitado un día para hacer un peluche No te lo voy a perdonar Hola a todos, salen a dormir Por favor descansad bien para que podáis hacerlo toda mañana Buenas noches Me da impresión de que hoy nadie se va a meter conmigo Parece que su Mickey está de buen humor Claro, es amiga mía A ver Pananá Pananá Vale, podemos hacer un chip Vamos a ver ¿Cuántos podemos hacer tío? Cuatro Ok Vale, tenemos un peluche, tenemos uno Jajaja Ojo salgo A ver Algodón, tela de batería Y chatarras y circuitos Pero bueno A ver Sonia está muerta A ver, tú vente aquí Porque hay muchas cosas y estás a tope de Power Las que están a tope de Power van a venir aquí Sí Vale Las que están me Limpiáis Vale Y vosotros lo mismo Bueno, lo mismo no Venís al castillo, ¿vale? Porque donde más hay cosas Baterías en el mercado Rocket Punch Vale, pues venid al cast... Vale Venid al castillo vosotros Tú limpia Tú limpia Tú al Rocket Punch Y... Bueno, yo creo que no nos quedamos sin limpieza, así que bien Venga va, dadle Sonia y muerta, Dios Baterías, bien, circuitos, bien Chatarra, guay Bueno, esta vez vais mejor que la otra Vais mejor ¿Qué te gustaría hacer? Para... Tener una cita Con Anami La duda ofende No sé por dónde ir, vamos por aquí No, vamos por allá ¡Nagito! Ya hablaremos contigo Comaeda ¿Qué te puedes hacer con Anami? No se puede decir aquí ¡Vámonos! ¿Contra qué pensarán luchar? Contiene numerosos documentos Vamos a la biblioteca Hemos llegado a la biblioteca En este edificio enorme hay un sinfín de libros colocados en distintas estanterías Parece que somos los únicos que estamos por aquí ¿Qué deberíamos hacer ahora? Vamos a jugar al escondite, vamos al pilla pilla A jugar al escondite Un poco, Tama Jugar aquí al escondite tiene que estar bien Pero solo con dos jugadores la cosa se vuelve un pelín aburrida Mierda Además seguro que tarda sin encontrarme y me he quedado frita No me extrañaría bien viniendo de Nanami Creo que no se lo he pasado demasiado bien Da igual, tenemos más citas por delante Estoy cansada, qué sueño Ya sé que no está bien decir eso, pero es que me siento así y no puedo evitarlo Tengo cosas que hacer, nos vemos Hinata Es que el pilla pilla con tanto libro Hola a todos, hola a dormir, por favor descansación para que podáis darlo todo mañana Buenas noches Es que me da un paro el corazón cada vez que veo lo de la... Voy a esforzadarme al máximo hasta que me entre sueño Parece que Nanami tengo de buen humor Bien, pues tendremos hoy la cita ¿Qué? Ay, voy a decir ya Bomba de energía, ok Gracias Cuatro días Podemos... Otro más Vale, no tenemos algodón Nos hemos quedado sin algodón Buah, estáis muertos Fuck, vale, tú estás a tope Pues... Chatarra, batería, algodón Tú quédate ahí Tú quédate ahí Y vosotros... Es que ida por baterías, es que... Si os mando aquí os morís Es que no me queda claro Y Sonia... Y Sonia... Se ha muerto Tú estás... Tú estás a tope de pagua Vale, los que están guay ahí del Paraguay los dejo aquí Tú estás... Me... Tú estás... Al mercado Y tú limpias, sí Tú limpias, muy bien Tú limpias, exacto Mercado, mercado Y limpias ¿Estamos bien todos? Más o menos Ta-ta-ta-ta Ah... Venga, dale Me iba a decir... Pero encontrad algo, hijos de la gran... Esto... Si encontráis cosas que necesiten la leche Pero encontradle algodón Cabrones ¿Qué te gustaría hacer? Morirme Me voy yo a poner algodón Con Anami A ver si tenemos una cita como Dios manda ¡Anami! Te voy a agobiar un poco Pero... Vámonos de cita A la biblioteca otra vez Vámonos a la playa Ya vamos a la playa El océano es azul y la arena blanca se extiende entre nosotros No cabe duda de que estamos en una isla tropical Parece que somos los únicos que estamos por aquí ¿Qué debíamos hacer ahora? Vámonos de pesca Vamos a quitarnos la ropa ¡Es que soy yo! No, no, no Kida, no Pero es que no le gusta correr, eso lo dejo claro ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? No me apetece tomar el sol ni bañarme, así que no sé por qué debería quitarme la ropa Un momento, ¿qué pretendes exactamente? No es fácil contestar si me lo pregunto tan seria Mierda, la cosa no ha ido nada bien Estoy reventada Vuelve a tener tu primero Yo voy a echarme una asistencita en alguna parte La peor cita de la historia Vamos a dormir Vamos a quedar con otras personas porque se nota que no No es mi día ¿Qué? Me has dado eso, gracias Venga Algodón, no tenemos algodón En serio, todo está por algodón Es que me da igual Todo está por algodón ¿Dónde hay algodón? Baterías, no Algodón Aquí Tú duerme Algodón Algodón Tú Bueno, vete a por alguna batería total Duerme 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 Vale A ver Es que necesitamos baterías y chatarra Tú vente aquí Es que... Vale, y vosotros limpiad Vale, así sí, ¿no? Vale, va, venga A tope Yes Que me encontréis algodón, tío Oh, bien O con algodón me habéis encontrado Que necesitamos mucho, tío, o sea Me habéis encontrado un 3 y necesitamos 5 para un puto peluche No, con Anami ya no Vamos a buscar a... a ver cómo vamos de gente Mmm... Voy a ver a Komaeda Venga, va What? Lol, o sea, si voy con la flecha directamente voy a ellos No me había dado cuenta nunca ¿Qué te apetece hacer con Komaeda? Pues... Muchas cosas y no buenas Porque me apetece tanto amarle como odiarle Si quieres estar aburrido para venir a hablar conmigo No te preocupes, caminaremos por la isla como en los viejos tiempos Ay, nada, heridos Pasé un rato con Komaeda explorando la isla Supongo que Komaeda y yo estrechamos los lazos un poco ¿Quieres darle un regalo? ¿Qué te gustaría darle? Yo no sé Creo que me habían dado dados de rol ¿Qué van a dar los dados de rol? Toma unos dados de rol A mí es lo que más me gustaría de todo lo que tenemos Que conste ¿Me das esto? Es muy vale por tu parte darle un regalo a una escoria como yo ¡Escoria gorgonita! Si soy sincero no sé ni como se me ha pasado por la cabeza hablar con él Pero supongo que siento que cuanto más tiempo le deje solo mi preocupación irá más Tienes una cara muy seria, no tienes por qué ser tan cauto, ¿sabes? No voy a hacerte nada Ya Mientras decía eso me sonreía ¿Por qué me...? No No sé pensar en ellos una pérdida de tiempo ¿Crees que tú eres el que me va a hacer algo a mí? ¡Qué maravilloso! Cuenta con mi PPVC y no me importa ¡No me tomes el pelo! Yo jamás entraré en tus juegos Ese es un problema No quiero que os olvidéis de lo que soy solo porque dudéis de mí y me odiáis Solo que quiero que seáis la representación de la esperanza Ahí va otra vez ¿A qué narices te refieres cada vez que hablas de la esperanza? ¿Qué planeas que hagamos? Me siento tan incomprendido Solo quiero creer en la esperanza, ¿sabes? Deberías pensar en ello, en serio, por una vez ¿Qué crees que es la esperanza? Tienes razón, la verdad es que no he pensado mucho en ello Esperanza, para él la esperanza es... El bien absoluto, supongo Algo que no hay aquí, lo contrario de la desesperación También, pero... La esperanza es el bien absoluto Eso es, eso mismo Y vosotros contáis con el potencial para representarlo Lo que aprendes ahora, la esperanza es una fuerza positiva Todo creado por ella es bien absoluto Siempre que las semillas de la esperanza estén plantadas Mataré a quien sea, o me dejaré matar por ellas El hecho de que esté vivo ahora en sí mismo es esperanza No sirve para nada, sigo sin entender el sentido Ahora sí, todo lo que puedo decir es que no parece que quiere engañar a nadie Con sus propios intereses Y por eso es aún más problemático Hemos acabado Ginata Qué decepción, pero podemos hablar cuando queramos, ¿no? Después de todo, los dos somos amigos que aspiramos a la esperanza Que sí, que digas lo que quieras, cariño O sea... Es que como Aeda... Me gusta mucho, ¿vale? Estéticamente... Que es un personaje que tiene mucho trasfondo Y joder, me cabreo que lo mataran Que se matara... Pero... A la vez me cabrea mucho O sea... ¿Sabes, no? Y más en el de... En el ultradisper Me ha jodido la pistola Quiero decir... Hola a todos, a dormir Por favor, descansad bien Para que podáis estarlo todo mañana Buenas noches Se me va la voz Se me va total Ya que formo parte de esto, me esforzaré el máximo Debo entrenar mi fortaleza mental Parece que voy... Pecoyama está de buen humor ¿Cuántos días? Dos No nos da tiempo Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, lo tenemos claro, ¿no? Bien Algodón como biches Por favor Todo es el castillo O sea... Es que me da igual Todo es el castillo ¿A quién se le da bien limpiar? A ti Como debe ser Jajajaja Vale, a ti también Pues limpiado también Y a ti Que osorrio еж engaging Lo ojo Pao paau 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 Va... En serio Bueno, un peluche más tenemos Me encontráis 10 martillos Pero 3 algodones, ¿no? Te gustaría hacer matarlos a todos Así me voy yo como Omnokuma Y todo estupendo Me voy a arrepentir Pero voy a hablar con Sayonji Mira que me cae fatal Como el orto, pero ¿Qué te parece hacer con Sayonji? Cerrarle la boca de un puñetazo muchas veces Pero, en fin, es una niña Eh, que raro, me ha parecido hoy a algo Que raro, si aquí no hay nadie Vaya Jinada, no te había visto Eres tan aburrido que no me había dado cuenta De que estabas Pero ya que insistes, puedes aguantarme las bolsas Mientras compro chucherías en el supermercado Acompañé a Sayonji Mientras hacía la compra y me hizo cargar con un montón de bolsas Hasta su cabaña Te soporto Porque de adulta eres muy mona Parece que hoy Sayonji Ya somos un poco más amigos, o no ¿Te gustaría darle un regalo? Venga, va Esto, de pañuelo y ya está Oza, toma ¿De verdad puedo quedarme con esto? ¡Viva! Siempre he querido algo así Pareces otra Jinada, muchas gracias Eh, Jinada Hay algo que llevo pensando de ti desde que nos conocimos ¿Puedo hacértelo sin que te enfades? No voy a enfadarme por cada cosa que me digas Ya veo, entonces te lo diré Es algo que voy a pensar nada más conocerte Tienes cara de mala persona y pareces a clase de personas que está demasiado vaga para trabajar Y no solo eso, también creo que eres patética por intentar ligar conmigo como si fueras un pedófilo Eh, un momento Vale, creas que tengo cara de mala persona Pero retira lo último cuando he intentado yo ligar contigo Ahora no te pongas a llorar Eh Habías dicho que no te enfadaría No voy a doblar Joder, ahora que se ha puesto así no puedo irme con si nada Lo siento, siento haberte gritado Vale, deja de llorar Entonces, para demostrarme lo que sientes me comprarás algo que me guste Pero serás Vale, vale ¿Qué quieres que te compre? Tiene forma de estrella, es pequeño, mono y dulce Creo que se refiere a... Compeito Hombre, las gominolas te gustan ¿Quieres gominolas? No recuerdo haber visto ninguna cosa ¿Ora? No, no es nada tan soso Es más pequeño y más mono que una gominola Dios, ¿y ahora qué le pasa? Pues yo que sé que es un compeito Es eso Sionje sintió en silencio Al menos ha dejado de llorar Bueno, ¿lo quieres ahora? Te lo advierto ya de entrada No hay compeito en el supermercado ¿En serio? Ay, ay Eres un pardillo Me lo has prometido es pensar que era imposible Y hasta te habías creído que estaba llorando de verdad Yo no, si es que esas las rimas no eran fingidas Pero esto me ha sido fácil Supongo que me ha peado de ti Te pediré que me compres otra cosa Veamos Róbale unas braguitas a Sonia ¿Qué? ¿Quieres convertirme en un criminal? ¿Qué quejica eres? Entonces tráeme el pendiente de Tanaka Y más te vale robárselo No quiero que vayas y se lo pidas No, en verdad no lo quieres, ¿verdad? Solo por verme sufrir Déjame que te traiga una golosina distinta Te traeré algo que te guste ¿Guste? Pero si aquí no tiene ninguna de las que me gustan ¡Mentira! ¿Te gustaban las ositas de gominola? Y por eso encontramos O sea, todo lo que pasó con Pecollama Que era algo especial Como caramelos de forma de flor Hechos de azúcar japoneses a puro Pero serás mocosa malcriada Es imposible que aquí haya caramelos tan artesanales Un momento, te gustan mucho los dulces tradicionales, ¿verdad? ¿Anone, anone? Sí, son tan elaborados que es casi una forma de arte Y son tan chiquitines brillantes y monos Y me encantan Los dulces extranjeros lleven demasiado azúcar Lo que los hace perfectos para bárbaros incultos Y todavía no está esa última frase Pero bueno, lo que cabía de esperar de Sayonji Tendré que aguantarme Pero bueno, al menos ahora creo que entiendo un poco mejor a Sayonji Pues ya somos uno Yo no la entiendo Sayonji estuvo todo el día pidiéndome que hiciera cosas imposibles Guay Al menos es entretenida Hola a todos, son a dormir Por favor descansad bien para que podáis darlo todo mañana Buenas noches No hay algodón No, no Me da igual donde vayamos Seguro que saco unas fotos estupendas Parece que hoy ciumesta de buen amor Fail total Pero bueno Algodón Algodón Tengo tres Es que no nos da Pero bueno Se ha intentado La cosa es que se ha intentado ¿Ok? Era casi imposible Vale a 08 O sea, estaba clarísimo Ya lo habéis visto O sea, es que había muy poco Muy poca oportunidad de coger algodón blanco Es que lo que más encuentran son las otras cosas Mira la tela, tío Y los martillos Claro, ahora sí encuentras flores blancas ¿No, hijos de la puta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Apalizar? ¿Apalear? ¿Aplastar? ¿Con quién hablo? Me voy a ir a por... Ya pues está Joderme la voz ¡Nidai! ¿Qué te va a decir con Nidai? Vamos a pasar un rato juntos ¿Citas con Nidai? ¿Más? De momento no Joder Me alegra en el alma Que quieras pasar algo De tu preciado tiempo conmigo Ahora que está decidido A estrechar lazos Se ha dicho Vale Me pasé todo el día Hablando con Nidai De todo tipo de cosas Parece que Nidai y yo Hemos estrechado lazos un poco ¿Te gustaría darle un regalo? Sí, pero... Bueno, no sé No había pensado En qué podría darle a Nidai Esto... Oh, esto era del primero Un cuaderno raído En el que pone Diario de recuerdos De Kiko Oto Las hojas de su interior Están demasiado desgastadas Como para leer lo que pone Yo dije en su momento Que para mí Que eso es Kyoko Y lo otro es Makoto Porque sí Porque para mí Makoto Y Kyoko Kirigiri Están Super in love Con la vida Vale Y con ellos también Este, toma ¿Y eso? ¿Qué cosa más extraña tienes ahí? Bueno, si me lo das tú Lo acepto con gusto No pienso hacer ese Porque no me va a salir Nekomaru Me está mirando fijamente Mientras Hime No sé cómo explicarlo Pero la forma en la que me mira Me pone los pelos de punta ¿Qué? Hinata Dame tu cuerpo No Espera Neko Nekomaru recorrió mi cuerpo Antes de soltarme ¿Pero qué nariz? ¿Qué está pasando aquí? Tal y como pensaba Yo tenía razón Tú te convertirás En un atleta excepcional Si entrenas lo suficiente ¿Eh? Se te ha bendecido Con una buena estructura O sea Hay que cambiar tu dieta Aumentar tu masa muscular Espera Para el carro ¿De qué estás hablando? Dices que soy un atleta ¿Pero de qué estás hablando? Hablo de ti ¿Eh? Soy entrenador ¿Sabes? Mi trabajo es ayudar a los atletas A descubrir su verdadera vocación Y hacerle masajes A Aguari No me importa Qué clase de atleta Quieras convertirte Pero desde luego No es mi decisión Por mucho que él decida o no Por alguna razón Me trata como un atleta Pero no debería importarme Veamos Por ejemplo ¿Qué te parece esto? Un deporte de pelota Donde usas toda tu fuerza De tu cuerpo El más masculino De los deportes No me apetece mucho Pensar a qué se refiere La verdad Pero se refiere a A ver Estamos hablando de fútbol Europeo O de soccer O sea De soccer O fútbol americano Porque aquí solamente se utiliza El soccer El rugby es más bestia Baseball no creo Mirada a Lyon Estaba así Los más fuertes Los más fuertes Que yo creo Son los del rugby O sea Los del rugby ¿El rugby? Ya ahí Vale ¡Bingo! El rugby se consideraba Un servicio religioso Del sintoísmo Los hombres luchaban Por un fajo de espigas De arroz Para conseguir una buena cosecha Se dice que este sagrado deporte Surgió cuando La primera goda de sudor Cayó sobre las primeras semillas De arroz Lo dudo pero vale Todo eso según los cómics De Spike Ok Lo dudo No será el rugby Ni siquiera he ido a ver Un partido en mi vida ¿Y eso qué tiene que ver? Ok Yo he ido a ver partidos De baloncesto A mí me gusta mucho El baloncesto Tu gran criterio Tu alto nivel de movilidad La importancia Que le das al trabajo En equipo Jugando al rugby Estarías como pez en el agua No me estarás Sobrevalorando un poquito Puede que tú quieras Engañarte a ti mismo Pero mis ojos Nunca me engañan Si te interesa Dímelo Me ocuparé de ti Cuando quieras Ni de ese marcho Con una gran sonrisa En la cara Por mucho que me adule No creo que me diera nada No se me daría nada bien El rugby O puede que tenga Un talento natural No Ginata No lo tienes Me late muy rápido El corazón Será cosa de las técnicas Ojeador Estás buenísima Será mejor Que vuelva a mi cabaña Sí Y yo que me va un poco Porque la bodenidad Y me destroza Hola a todos Hola a dormir Por favor descansad Bien para que podáis Darlo todo mañana Buenas noches No tenemos limpieza Ocho valores Usami Sí bueno Tenemos tres Tenemos cuatro Tenemos la mitad Era demasiado difícil Sí Usami El siguiente objetivo es Un festín real Buenos días Me da igual donde vayamos Seguro que saco unas fotos estupendas Parece que Koizumi está de buen humor Menudo dolor Este sitio apesta Es imposible que la esperanza crezca en medio de toda esta impundicia Vamos chicos Os vais a pasar todo el día limpiando Me parece que encima ahora ella va más lento ¿Sabes? O sea Madre mía Está Koizumi a toda la leche Bueno al menos Al día siguiente no me tengo que preocupar No me encuentro muy bien Creo que voy a descansar un poco Sí ¿Por qué someterme a trabajos manuales? Haced lo demás vosotros Joder ¿En serio van a estar todos fuerísima? Está bien No es tan mala idea Convertirme en un rey De vez en cuando Me aguanta y no te paga más Que he sido del amor No quiero seguir viviendo así No me quedan fuerzas Ok un día perdido Maravilloso Y encima tres a la mierda Ya bueno Gracias Encima me quitas otro más ¿What? Estoy malo yo Dios no 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 Ay señor Está lleno de energía Pues ya somos uno Cinco días Es que se ¿Qué necesito? Es que ni lo sé Venga ¿no? Lo apunto y lo vamos a dejar aquí Pero lo apunto Porque es que si no Vale chicos Pues lo vamos a dejar aquí Yo voy a seguir grabando Porque voy a grabar dos seguidos ¿Vale? Para así al menos tener esta semana ya cubierta de Bangarompa Seguramente mañana grabe el Ultra Dispare Girls No llevo yo hoy el día para grabar eso Porque ya sabéis que es de apuntar Y hoy estoy fuerísima También tengo que subir Batman Tengo que subir Life is Strange Tengo que subir The Wolf Among Us Y como que no me apetece Llevo unos días un tanto pochos Así que bueno Vamos a seguir con esto Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Sobre todo a los del grupo de Bangarompa de Whatsapp Que los quiero mucho Ya lo sabéis Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Y nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!